bueno, 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 muy inteligentes como intentan aprovechar las grúas para pasar desapercibidas fijaros que inteligentes que son, coño en la zona de grúas y ahí las tenéis intentando parecer luces de la grúa joder, que guay vamos a ver ahí la tenéis esta la grabamos de noche ahí está son el colmo de la inteligencia vamos vamos a quitar más luz solo que la otra noche había dos y hoy por lo que se ve solo una a la izquierda y la pequeña que está a la derecha vaya, vaya es para flipar coño, parece que está botando a la pequeñita es que fijaros es que se han colocado hasta una sobre la punta vamos, sobre la punta que probablemente esté muchísimo más para acá pero la perspectiva da la sensación de que estaría sobre la grúa fijaros la nitidez, sin embargo de las luces con respecto a la a lo que serían las grúas es acojonante o sea, lo hacen muy bien pero muy bien o sea, es como si hubiéramos superpuesto ahí un plano sobre una foto de las grúas perfectamente nítido acojonante vamos y contra más nos retraigamos nosotros al óptico mejor se diferencia es acojonante vamos vamos a meter eso es para que veáis la diferencia fijaros ahí está el objeto y todavía si le damos más luz lo que sería el automático de la cámara pues fijaros impresionante macho que bien se lo montan con 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 Gracias por ver el video.